... Ya se encuentran con nosotros los señores secretarios de Estado, a quienes les damos un fuerte aplauso, por favor. Aplausos. Señoras y señores, muy bienvenidos a este importante evento relacionado con el Programa de Administración de Riesgos de Mercado a través de intermediarios financieros. Y me permito presentar a quienes honran con su presencia en este importante evento y está con nosotros, por supuesto, el doctor José Antonio Mircuri Breña, Secretario de Hacienda y Crédito Público. El señor licenciado Francisco Mayorga Castañeda, Secretario de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación. Aplausos. Se encuentra con nosotros también, precisamente, el ingeniero Juan Fernández del Valle Vique, el director en jefe de Acerca. Aplausos. El doctor Luis Tellez Quinsler, Presidente de la Bolsa Mexicana de Valores. Aplausos. El licenciado Rodrigo Sánchez Mújica, Director General de FIRA. Aplausos. El licenciado Jaime Ruiz Sacristán, Presidente de la Asociación de Bancos de México. Aplausos. El ingeniero Ernesto Fernández Arias, Subsecretario de Alimentación y Competitividad de Zagarpa. Aplausos. Y el doctor José Gerardo Quijano León, Director General de Análisis del Sistema Financiero del Banco de México. De acuerdo al programa, tenemos ahora la bienvenida y objetivos generales del programa a cargo del licenciado Rodrigo Sánchez Mújica. El doctor José Antonio Mil, secretario de Hacienda y Crédito Público, licenciado Francisco Mayor Castañeda, secretario de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación, distinguidos miembros del presidium, representantes de los intermedios financieros, señoras y señores. El financiamiento al campo depende de manera creciente de un adecuado manejo de riesgos. En los últimos años, uno de los mayores riesgos ha sido el de la incertidumbre acerca de los precios a los cuales se van a comercializar los productos. Las variaciones abruptas de los precios, la volatilidad, se ha incrementado de manera dramática. Solo para ejemplificar, el precio del maíz en el mercado de Chicago, que es el referente mundial, de septiembre de 2011 al día de ayer, perdón, de septiembre de 2011 a mayo de este año, bajó 24%. Y de esa fecha al día de hoy, ha subido 61%. Si lo vemos gráficamente, pues se parecería mucho a mi electrocardiograma. O también, la volatilidad parece un sismograma. Además, se han alcanzado niveles de precios históricamente altos, que representan una oportunidad para los productores, pero no son buenas noticias para los compradores intermedios y los consumidores finales. La volatilidad llegó para quedarse, por lo menos por un buen rato, a vida cuenta de la suma de fenómenos, tanto climáticos como financieros, que asuelan al mundo. Sin embargo, en el lado positivo, podemos afirmar que al tiempo en que se ha incrementado la volatilidad, también se han desarrollado instrumentos para administrarla y mitigar los riesgos asociados a ella. El programa que hoy anunciamos significa un paso más en esa dirección. La Administración de Riesgos de Mercado, a través de los intermedios financieros, busca que todos los agentes participantes en la cadena de valor de los principales productos agrícolas tengan acceso a instrumentos de cobertura de precios. De la misma manera, un esquema de coberturas, como el mencionado, fortalecerá la seguridad del financiamiento y un mayor número de productores podrá tener acceso al mismo. En síntesis, este programa tiene las siguientes características. En primer lugar, sencillez. Con la participación de los intermediarios financieros, en una misma ventanilla se podrán tramitar tanto el financiamiento como la cobertura. En segundo lugar, la oportunidad. El programa estará disponible durante todo el año y los productores podrán cubrir sus precios en el momento que lo deseen, conforme a sus necesidades y condiciones del mercado. Por último, transparencia. Por ser un instrumento de mercado, la información sobre los precios estará disponible en todo momento. Se busca también proporcionar certidumbre, tanto a los intermediarios financieros como a los acreditados y fortalecer la cultura financiera de los productores rurales y el respeto jurídico, pues el programa está vinculado a la agricultura por contrato. Para FIRA, es muy satisfactorio ofrecer a todo el sistema financiero rural este programa. Desde el inicio de la presente administración, hemos tenido como propósito que los pequeños y medianos productores tengan acceso a los mismos instrumentos de administración de riesgo utilizados por las empresas de mayor capacidad, que por su sofisticación y complejidad eran inaccesibles para los pequeños. No quiero terminar mi intervención sin hacer un reconocimiento al liderazgo asumido por el secretario Mayorga. Sin su participación decidida, su impulso y su decisión, no estaríamos aquí en este momento. De igual manera, reconocer el apoyo del Dr. Meade, mi jefe, y todo el equipo de la Secretaría de Hacienda y del Banco de México, con quienes junto con la Zagarpa tuvimos múltiples reuniones de trabajo para afinar la mecánica de operación. Por último, quiero aprovechar esta oportunidad para ratificar el compromiso que asumimos. En FIRA estamos conscientes del enorme desafío que tenemos y pueden estar ustedes seguros que con la participación sincronizada, aquí hay que sincronizar más de dos, con la participación sincronizada de todos lo vamos a cumplir. Llegar aquí y ahora ha requerido de mucho trabajo, pero el reto importante lo tenemos hacia adelante. Muchas gracias. Estas han sido las palabras del licenciado Rodrigo Sánchez Mújica, director general de FIRA. Ahora tenemos la participación del licenciado Juan Fernández del Valle Víquel, director en jefe de Acerca. Aquí le damos la palabra. Licenciado Francisco Mayor Castañeda, secretario de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación. Doctor José Antonio Mid Uribeña, secretario de Hacienda y Crédito Público. Doctor Luis Tellez Kroenzler, presidente de la Bolsa Mexicana de Valores. Doctor Jaime Ruiz Acristán, presidente de la Asociación de Banqueros de México. Estimados amigos, nos asiste una enorme satisfacción estar reunidos este día con ustedes. Primero, por esta nutrida convocatoria a la que ustedes respondieron en tiempo y tan generosamente, y en segundo lugar, por la presentación de uno de los proyectos que sin duda marcarán la administración de este gobierno. La mayoría de las veces, la inauguración o presentación de un programa significa el principio de algo nuevo, la ruptura radical con lo anterior, o un paso decisivo a la modernidad. Pero sin duda, el recurso de la memoria, ese enorme don concedido al hombre, nos enseña que toda innovación es siempre un presente tendido entre el aquí y el ahora, con el pasado inmediato, el allí y el entonces. Es decir, no se trata siempre de una ruptura, sino que es el resultado de un largo proceso. La implementación del programa de administración de riesgos de mercado, a través de intermediarios financieros en este país, motivo por el que estamos hoy reunidos, no hubiese sido posible sin la significativa contribución que brindó la Secretaría de Agricultura a través de ACERCA durante los últimos 18 años, mediante el esquema de cobertura de precios agrícolas. El esquema de cobertura de precios surgió en el año de 1994 como parte del programa de promoción comercial, el cual estaba orientado a la creación de un mercado de físicos y de futuros. Se instrumentó por primera vez con un solo producto, el algodón, y su objetivo era proteger el ingreso de los productores algodoneros y garantizarles un precio competitivo, en un contexto en el que la cotización de la fibra por aquellos años se ubicaba como uno de los más bajos de la historia. Con la adopción de este instrumento, se estaba inaugurando una época en nuestro país que integraba lo agrícola con los instrumentos financieros y administración de riesgos, sentando así las bases de la nueva era agrofinanciera para el campo mexicano. Durante el periodo de 1997 a 2007, el esquema de cobertura de precios agrícolas alcanzó un importante desarrollo que se expresó no solo en los volúmenes de toneladas cubiertas, sino también en el incremento de productos, tipos y modalidades de cobertura, alcanzando a cubrir 11 millones de toneladas comercializadas en el año 2007. Esto representó 11 veces más de lo que se había registrado en el año 97. Para el periodo 2008-2011, el programa se consolida como uno de los más exitosos, modernos y con mayor soporte por parte del gobierno federal. Baste tan solo señalar que las toneladas comercializadas a través de este esquema alcanzaron los 18.4 millones de toneladas en 2010, permitiendo apoyar productos como maíz, trigo, sorgo, ganado porcino y bovino, algodón, café, cártamo, jugo de naranja y frijol soya. Si hiciéramos un corte de caja de la labor hasta ahora realizada, estoy convencido de que el saldo es positivo, que los logros y beneficios de un esfuerzo de casi dos décadas por parte de Acerca colocaron bases firmes para la siguiente fase por venir. No podemos ni debemos olvidar que el esquema de coberturas de precios agrícolas permitió, primero, redefinir la participación del Estado en el campo mexicano. La inclusión y mayor participación de los sectores social y privado. Reducir la distorsión de precios en el mercado. Además, fomentó el mecanismo de mercado y diseñó esquemas de negociación entre productores y compradores. Impulsó y desarrolló una cultura financiera a través del uso de mecanismos de administración de riesgos, pero también mediante un intenso programa de capacitación a lo largo de todo el país. Protegió el ingreso esperado de los productores, comercializadores y consumidores agropecuarios, disminuyendo así el riesgo frente a las fluctuaciones adversas de los precios en los mercados internacionales, a los cuales nuestra agricultura, quiérase o no, está cada vez más expuesta, al igual que cualquier otro negocio. Asimismo, contribuyó al reordenamiento del mercado, reforzando los servicios que permitieran un comercio eficaz bajo la perspectiva del impulso para la integración de las distintas cadenas productivas. Se utilizó en los últimos años el uso de servicios financieros que permitieran reducir el costo de la prima y con ello un ahorro para el gobierno federal y para los propios participantes. Se generaron dispositivos de información para la transparencia de apoyos públicos, como el visor de coberturas, que permite a los beneficiarios conocer el estatus de su posición el mismo día de su operación. Tengo la firme convicción de que con la puesta en marcha del programa de administración de riesgos de mercado a través de intermediarios financieros, no comienza la historia, sino que es la continuación de lo hecho hasta ahora por acerca, recientemente modificada en agencia de servicios a la comercialización y desarrollo de mercados agropecuarios, y desde la cual seguiremos trabajando para poner a disposición del sector agropecuario y pesquero todos los instrumentos y la información de mercado necesarios para una toma eficiente de decisiones. Muchas gracias. Agradecemos la participación del ingeniero Juan Fernández del Valle Vique, el director en jefe de Acerca. Ahora tenemos la oportunidad de escuchar el mensaje del doctor Luis Tellez Cuenzler, presidente de la Bolsa Mexicana de Valores. Muy buenas tardes. Señor secretario de Hacienda, José Antonio Mid, señor secretario de Agricultura, Francisco Mayorga, señores miembros del Presidium, señoras y señores. Bueno, antes que nada quisiera felicitar a Fira por las flores tan bonitas que produce en sus viveros de Morelos. El desarrollo de un mercado de productos agropecuarios en México es un proyecto que tiene muchos años. Ha pasado por diferentes planteamientos y conceptos y de hecho, Mexder, el actual mercado de derivados, nació como parte de un proyecto cuya intención original era el establecimiento de una bolsa agropecuaria en México. Durante la presente administración del gobierno federal, tanto Zagarpa como las autoridades financieras y Mexder han trabajado en esquemas que permitan transitar a un mercado mejor organizado de mercaderías de uso extendido o commodities. Zagarpa y Fira desarrollaron el programa de administración de riesgos a través de intermediarios financieros. Mexder, por otro lado, mediante una alianza estratégica con la Bolsa de Chicago provee a los intermediarios financieros de un acceso eficiente y transparente al mercado más grande y líquido de commodities en el mundo. Estas iniciativas conjuntas establecen los cimientos para crear en México una cultura de cobertura de riesgos y transparentar la formación de precios en beneficio de los diversos participantes agropecuarios en el país. Fue así que se llegó a un proyecto que se desarrollará en tres etapas. En la primera se hará una amplia difusión de las operaciones que se lleven a cabo con este nuevo esquema liderado por Zagarpa y Fira en lo referente a los subyacentes que se operen, la ubicación de la transacción y el volumen negociado. Asimismo, se publicarán los precios de cierre que se observan en el mercado de Chicago para los mismos bienes. Mexder publicará diariamente esta información que será proporcionada por Fira en lo que respecta a las operaciones y por el mercado de Chicago en el caso de los precios. La mecánica será que los participantes en el mercado deberán informar de las operaciones a Fira y este a Mexder. Para que el proyecto funcione es vital transparentar toda la información al mercado. Es importante destacar que en esta primera etapa no se llevarán a cabo operaciones directamente en Mexder. En este momento Mexder se limitará a publicar las operaciones que se lleven a cabo en el marco del programa. Sin embargo y muy importante a través del ruteo de operaciones con el mercado de Chicago los operadores locales podrán desde ahora ejecutar transacciones en ese mercado a través de Mexder. Los intermediarios financieros nacionales podrán ofrecer una gama de servicios a sus clientes aprovechando este acuerdo ya que no tendrán que abrir cuentas en el exterior sino únicamente con el banco u operador local como lo provee el acuerdo. En esta primera etapa se logrará algo muy importante tener información de precios sobre mercados sobre mercaderías en México transparentando las transacciones que se lleven a cabo por tipo de mercadería monto y lugar. Estas son las bases primarias y esenciales para aspirar a tener en el futuro un mercado de coberturas en México. La segunda etapa que corresponde a la Bolsa Mexicana de Valores es listar en Mexder un contrato de maíz amarillo en primera instancia para aprovechar un mercado líquido como el de Chicago. Este instrumento estará denominado en pesos con lo que se conseguirán disminuir riesgos cambiarios. Además tendrá un tamaño accesible al amparar sólo 25 toneladas métricas mientras que el contrato de Chicago es cuatro o cinco veces más grande. Se buscará que productores de diversas dimensiones tengan acceso a estos instrumentos de cobertura. También se tendrán opciones de compra y de venta sobre este contrato de Mexder y que serán listadas en cuanto observemos más actividad en los futuros mencionados. El contrato de futuro sobre maíz amarillo ya fue aprobado por los distintos órganos de gobierno de Mexder y se encuentra en proceso de aprobación por parte de las autoridades. El objetivo planteado es listar este instrumento el próximo mes de septiembre entre septiembre y octubre de este año. Finalmente la tercera etapa que corresponde a la Bolsa Mexicana de Valores consiste en desarrollar y listar en el Mexder un futuro sobre maíz blanco mexicano y proporcionar así a los participantes tanto productores como compradores una alternativa de cobertura más completa y perfecta además de establecer un mecanismo que permita la fijación de precios de este importante insumo en condiciones nacionales considerando aspectos que afectan la oferta y la demanda en México y no tanto las condiciones internacionales coyunturales que hoy pudieran afectar los precios locales. Este programa puede ser considerado sin exageración como un hito pues hablamos del producto que da su identidad a la nación mexicana desde tiempos inmemoriables el maíz podemos hacerlo aprovechando la modernización de los programas de apoyo de Zagarpa y Fira a los que acaba de hacer alusión el ingeniero Fernández del Valle así mismo como la evolución de nuestro mercado así mismo por la evolución de nuestro mercado de derivados establecer un mercado transparente de mercaderías contribuirá a un desarrollo más equilibrado del campo que los produce y de la industria que los transforma muchas gracias y muchas gracias por haber permitido que la Bolsa Mexicana de Valores participe en este programa tan importante muchas gracias muchas gracias al doctor Luis Tellez Cuenzler presidente de la Bolsa Mexicana de Valores ahora toca el turno al licenciado Jaime Ruiz Sacristán presidente de la Asociación de Bancos de México Doctor José Antonio Meade Curribleña secretario de Hacienda y Quédito Público y señor Francisco Mayorga Castañeda secretario de Agricultura Ganadería de Estudio Rural Pesca y Alimentación distinguidos miembros del Presidium distinguidos funcionarios públicos e invitados especiales estimados representantes de los medios de comunicación señoras y señores buenas tardes a todos en nueva relación de Bancos de México quiero agradecer a los secretarios Meade y Mayorga así como director del FIRA la invitación y la oportunidad de dirigirles un mensaje en este importante evento de lanzamiento del programa de administración de riesgos de mercado a través de intermediados financieros el programa que se presenta este día abre una oportunidad histórica en el sistema de financiación mexicano debido a que permitirá un mejor manejo de riesgo en el atornamiento de crédito pero sobre todo en lo que concierne al sector agropecuario en lo general los bancos ya realizamos las primeras operaciones de cobertura bajo este nuevo esquema durante los últimos años y con el afán de mejorar e incrementar nuestra oferta de crédito al campo la banca ha multiplicado las oportunidades crediticias gracias a la suma de esfuerzos con el gobierno federal específicamente a través de la Secretaría de Hacienda la Zagarpa mediante un intenso trabajo en equipo hemos desarrollado programas de esquemas enfocados al manejo de administración de ríos que han sido muy exitosos entre estos destacan los programas de garantía de los sectores agropecuario forestal pesquero y rural el FONAGA el de aseguramiento básico para cultivos agrícolas y el de almacén seguro para el resguardo de mercancías relacionadas con el crédito estas acciones coordinadas generan la confianza y los incentivos que nos han permitido incrementar de manera notable la operación dirigida al sector agropecuario durante el año 2011 la banca comercial operó recursos del FIRA por más de 79 mil millones de pesos cantidad 13% mayor a la registrada en el 2010 para junio de este año la derrama de crediticia alcanzó los 50 mil millones de pesos lo que representa un incremento del 36% respecto al mismo periodo del año anterior es así como los distintos esfuerzos institucionales han permitido atender un mayor número de productores con más créditos actividad en la que la banca ha tenido y tenga la seguridad seguirá teniendo un papel destacado señoras y señores el panorama actual de volatilidad e incertidumbre en la economía mundial demanda mayor involucramiento desarrollo y atención del sector financiero en los esquemas de administración de riesgos ya comentó el licenciado Sánchez Mujica la gran volatilidad de los pesos de mercado y hoy por la mañana vimos que el maíz alcanzó uno de los pesos más altos que hemos visto en su historia sin una herramienta ligada al financiamiento que permita dar certidumbre a los ingresos esperados de los productores es muy difícil tomar una decisión de crédito ante esta situación la banca en México está decidida a buscar las mejores formas de mitigar los riesgos de la volatilidad la vinculación de todas las herramientas de administración de riesgos en los esquemas de crédito nos dará mayor certidumbre y permitirá mejores condiciones para atender a más productores con estructuras modernas de crédito que puedan adecuar adecuarse a sus necesidades específicas para finalizar es justo hacer un acusamiento al trabajo destacado que el gobierno del presidente Calderón ha realizado en este sexenio para diseñar esquemas de cooperación que nos permitan dotar a los diversos sectores productivos de mejores oportunidades de crédito muchas gracias agradecemos también la participación muy importante del licenciado Jaime Ruiz Acristán presidente de la Asociación de Bancos de México ahora tenemos la oportunidad de escuchar el importante mensaje del licenciado Francisco Mayorga Castañeda secretario de Agricultura Ganadería Desarrollo Rural Pesca y Alimentación doctor José Antonio Mir Curibreña secretario de Hacienda y Crédito Público doctor Luis Telles director general de la Bolsa Mexicana de Valores don Jaime Ruiz Acristán presidente de la Asociación de Bancos de México don Rodrigo Sánchez Mújica director general de fideicomisos instituidos en relación con la agricultura ingeniero Juan Fernández del Valle director en jefe de Acerca subsecretario Ernesto Fernández Arias estimados amigos en los últimos años el campo mexicano enfrentado contingencias agroclimáticas severas como heladas y sequías al igual que la volatilidad de los precios y la ausencia de información confiable y oportuna de los mercados agropecuarios la zagarpa ocupada en desarrollar mecanismos que eficienticen y favorezcan el desempeño de los mercados ha fomentado desde hace poco más de 15 años el uso de instrumentos de administración de riesgos en particular los relativos a coberturas de precios a pesar de los esfuerzos realizados aún observamos grandes oportunidades en la generación de información para desarrollar un mercado de referencia nacional que ordene la comercialización a través de la revelación de precios y producción comercializada cuyo valor subyace en el mercado nacional dicho esto y en el marco de los esfuerzos realizados por el grupo de trabajo del foro económico mundial y del G20 hemos sumado esfuerzos con la Secretaría de Hacienda el Banco de México la Bolsa Mexicana de Valores y los fideicomisos instituidos en relación con la agricultura con el único objetivo de mejorar la productividad competitividad y sustentabilidad del sector agropecuario de México dado los resultados de este esfuerzo nos es grato presenciar hoy el arranque de un esquema de asignación de recursos que reduce los costos y minimiza las pérdidas para los productores mejorando con ello con su competitividad que se sostiene a través del funcionamiento de agricultura por contrato y de mecanismos de administración de riesgos que ha sido denominado programa de administración de riesgos a través de intermediarios financieros este programa como ya lo explicó el ingeniero Sánchez Mújica permite a productores y compradores adquirir las coberturas cuando mejor les convenga no cuando esté disponible el presupuesto federal y a través de vinculados de intermediarios financieros que lo vinculen al crédito este programa contempla un apoyo decreciente a los productores de hasta 85% de los costos de la prima de cobertura y hasta el 50% cuando se trata de los compradores la participación del sistema financiero también como ya se explicó permitirá alcanzar mayor transparencia en la información del mercado y el registro que se haga a través de los intermediarios bancarios y no bancarios y de financiera rural contempla también distinta información no solamente precios sino también toneladas calidad etcétera misma que se revelará a través del mercado mexicano de derivados con este programa México será el primer país del mundo en que la bolsa de físicos agropecuarios nacerá desde el mercado financiero y no al revés donde los mercados de futuros y derivados nacieron de la evolución del mercado de físicos en México existe viabilidad técnica y legal para la operación de derivados agrícolas en el mexer quien ha realizado alianzas con el Chicago Board of Trade para rutear las operaciones del mercado de Chicago al mercado local y viceversa un buen ejemplo de esto somos futuros sobre el tipo de cambio es importante reconocer que gracias al apoyo del Banco de México a partir de diciembre del año pasado los intermediarios financieros ya pueden ofrecer productos derivados sobre 18 commodities agropecuarios maíz trigo soya azúcar arroz sorgo algodón avena café jugo de naranja cacao cebada ganado bovino ganado porcino leche canola aceite de soya y pasta de soya deseo expresar mi profundo y sincero agradecimiento a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público al Banco de México a la Bolsa Mexicana de Valores a la Asociación Mexicana de Bancos a los fideicomisos instituidos en relación con la agricultura y a la financiera rural por el esfuerzo coordinado y desinteresado para la asistencia y realización del esquema que nos ocupa es un privilegio y un orgullo anunciar la puesta en marcha del programa de administración de riesgos a través de intermediarios financieros en beneficio de productores y consumidores del país muchísimas gracias agradecemos las importantes palabras del señor Secretario de Agricultura Ganadería Desarrollo Rural Pesca y Alimentación el licenciado Francisco Mayor Castañeda ahora es la oportunidad de recibir el mensaje del doctor José Antonio Mid Curibreña Secretario de Hacienda y Crédito Público Muy buenas tardes a todos el sector agropecuario es apasionante en sus retos y en sus oportunidades y hoy nos juntamos en este espacio por mucha gente que lleva mucho tiempo pensando en cómo construir una política pública mejor para el sector agropecuario los retos van cambiando constantemente los instrumentos de política también y eso ha exigido un esfuerzo de muchos funcionarios públicos ha exigido un esfuerzo de los productores de la banca de las uniones de crédito de los comercializadores de las organizaciones muchos de quienes están hoy aquí representados parece mentira pero el decano de eso cada vez que uno llega al sector agropecuario ya cuesta trabajo salirse es Luis Telles que pasó de sembrar maíz ahí en la Secretaría de Agricultura hace ya varias administraciones a hoy dirigir la Bolsa Mexicana de Valores una política pública muy consistente dado Javier Usaviaga que le tocó encabezar los retos del sector agropecuario hace algunas administraciones y el secretario Mayorga que le tocó hacerlo también ya en dos administraciones Rodrigo Sánchez Mújica es probablemente el banquero de desarrollo que más experiencia tenga en México le ha tocado ser un actor relevante en prácticamente todos los bancos de desarrollo del país y ha encontrado su mejor espacio y su conducción más brillante ahora en FIRA nos acompaña naturalmente pues el personal de la Secretaría de Agricultura el director de Acerca Juan Fernández del Valle el subsecretario de Agricultura que mucho empeño puso en traer y en acercar los mecanismos de la Bolsa al sector agropecuario nos acompaña Pepe Quijano y en ausencia reconocemos Agustín Jartes el jefe de Rodrigo para que no le quede ninguna duda cuando le pasen la reseña del evento de que no titubeó Rodrigo cuando reconoció quién era quién era su jefe y Jaime Luisa Cristán que es uno de los banqueros más talentosos y con más experiencia en México cuando yo tuve oportunidad de trabajar en la financiera rural en donde Rodrigo más solo me explicaba para que no hiciera yo el ridículo todo mundo me recomendaba que si quería yo aprender de financiamiento del campo debía de acercarme a Jaime que ahora ya en esta nueva encarnación como presidente de los banqueros pues sigue estando muy cercano al campo mexicano son dos programas los que o dos elementos importantes del anuncio que hoy estamos haciendo y que es importante es un anuncio que implica por un lado multiplicar los canales de acceso a los mecanismos de administración de riesgo están aquí Alfonso Macías padre y hijo que son decanos de los mercados de coberturas agropecuarias pero esto permite por primera vez y de manera muy contundente que los productores se liberen de los espacios de la burocracia y de la apertura de las ventanillas para tomar sus decisiones de administración de riesgo se le abre la posibilidad a la banca y a otros intermediarios de participar directamente en la oferta de mecanismos agropecuarios nos acompañan legisladores distinguidos presentes y futuros futuro senador y el hoy diputado Gerardo Sánchez y Oscar Lara que mucho han contribuido desde la trinchera de la cámara a fortalecer nos acompañan consejeros y consejeras distinguidas de FIRA y de la financiera pero el hecho es que a través del programa vamos a poder comprar coberturas en momentos oportunos y apoyados en mecanismos de mercado por parte de productores y de transformadores cobertura tanto de eventos adversos como la variación en los precios de los subyacentes gracias a la participación de los mercados de derivados proporcionar certidumbre tanto a los entrenados financieros como a los acreditados fomentar el acceso al financiamiento e incrementar la cultura financiera de los productores rurales y sobre todo transparencia y competencia hicimos el evento hoy en el arzobispado porque antes de que pudiéramos contar con todos los otros elementos estábamos a la buena de Dios el hecho de que ahora estemos con productos pues ya mucho más sofisticados permite que le demos al sector mucha mayor transparencia y que pongamos en manos de los productores elementos importantes de administración de los riesgos muy importantes que enfrentan es un mecanismo con apertura y con transparencia en las operaciones financieras es un mecanismo que pone en manos de los productores la decisión de cómo cubrirse es un mecanismo que ofrece lo mejor del mercado y que alinea de manera mucho más adecuada los incentivos a los que tenemos adicionalmente la otra parte del programa que es la que comentó Luis Telles tiene que ver con dar acceso al generar un listado en México de un contrato de futuros para maíz amarillo en pesos y en toneladas es un contrato pequeño es un contrato fraccionado es un contrato que no tiene la escala que tienen en los contratos típicos en los mercados de Chicago pero que por la vía de hacerlo más pequeño nos permiten un acceso mucho más cercano se va a listar como dijo Luis en moneda nacional y se empezará a generar información valiosa para construir mercados y facilitar una operación más transparente y eficiente eventualmente eso nos llevará a algo que es una necesidad de un reclamo valioso que es que los contratos de cobertura se puedan realizar sobre la base del maíz blanco emblemático pues en nuestro México este programa de acción de riesgo es muestra de las acciones llevadas a cabo por el gobierno federal para dar a los productores elementos mejores de protección frente a los imprevistos que enfrentan con programas como estos estamos dando más certidumbre en el proceso de comercialización a productores y compradores mediante la administración de riesgos de mercado en el sector agroalimentario y con apoyos al campo como el que se presenta hoy se pone de manifiesto la colaboración entre las dependencias financieras con el sector financiero con el sector agropecuario sus productores con los principales intermediarios con los principales corredores para hacer todos juntos un mucho mejor campo reconozco para terminar la labor de la Secretaría de Agricultura Ganadería Desarrollo Rural Pesca y Alimentación y el trabajo de FIDA que ambientó hoy este espacio de manera muy adecuada y que refleja lo sano que se ven las plantas lo sano que se ve y admiro a su cartera muchas gracias muchas gracias al doctor José Antonio Mir Curibreña Secretario de Hacienda y Crédito Público por su importante mensaje señoras y señores de esta manera damos por concluido este importante evento del anuncio del programa de administración de riesgos de mercado a través de intermediarios financieros agradecemos a todos ustedes su importante participación y por supuesto esperamos de cada uno de ustedes actores importantes en el campo mexicano su decidido apoyo para la debida instrumentación del mismo muchísimas gracias les deseamos muy buena tarde